Música Recién conocimos la situación de los cañabrales de Tucumán en bíferas de la Zafra 2020. Ahora llegó el momento de conocer cómo se encuentra el cultivo de limón, ya que próximamente se va a iniciar la cosecha y recordemos que esta es una actividad que emplea muchísimos puestos de trabajo y se van a tomar ciertas medidas de prevención para evitar la dispersión del coronavirus. Pero también es importante conocer cómo se encuentra la calidad y la cantidad de fruta y qué va a pasar con los mercados. Sobre estos temas hemos conversado con el ingeniero Hernán Salas. Bueno, ingeniero, gracias por acceder a esta comunicación telefónica. Es una forma también de que nosotros nos cuidemos y que respetemos toda esta normativa del aislamiento social. ¿Cómo puede evaluar usted esta campaña de limón y qué incidencia puede llegar a tener el coronavirus justamente en este inicio de la campaña? La verdad es que esta es una situación sumamente preocupante en todo sentido, porque la verdad es que hoy estamos cosechando, pero en líneas generales, de acuerdo a la evolución que va teniendo este problema sanitario tan delicado, digamos, como es el coronavirus y la evolución que va teniendo en el país, yo creo que por hoy las consecuencias son impredecibles. Sí, pues, si bien es cierto, no está generalizada toda la cosecha, pero están empezando. Y bueno, habrá que ver qué se resuelve, qué pasa en estos días y cómo sigue la marca. Esto, como te digo, es interesante. ¿Qué pasa con el cultivo? ¿Cómo viene la fruta en cuanto a cantidad, calidad? Bueno, la expectativa que teníamos hasta que produjo esta situación en líneas generales era relativamente buena, en qué sentido es que hay una menor producción de todos los países limoneros, o sea, de casi todos, concretamente España, California, bueno, nosotros también, por supuesto, Turquía. Bueno, todos estos países tienen menos fruta, hablan de niveles entre 10 y 20% menos. Y aquí en Argentina también, también es la misma situación. Hemos tenido una temporada, digamos, con menos humedad, con menos precipitaciones que la del año pasado y con mucho más temperatura, hemos tenido noviembre, diciembre, muy largo, muy fuerte. No hemos tenido refloraciones como sí hubo otros años. Así que, en líneas generales, diría que la cantidad de fruta, el volumen productivo en lo que se puede ver en las plantas es menor, es menor, yo estimo que los niveles de altares, el año pasado se corucharon unos 1.600.000 toneladas, yo estimo que este año seguramente va a haber un 10% menos, tranquilo, pero bueno, el año pasado particularmente fue un año muy muy productivo, es verdad, y este año las condiciones son diferentes, por esas mismas condiciones también le atrevo a decir que estamos con mejor calidad en cuanto a las condiciones ambientales, venimos con mejores condiciones ambientales para el inicio de la cosecha con respecto al año pasado, el año pasado ocurrió en el sitio, por todas las lluvias de otoño, el fin de verano y otoño, y por través de las sobres ofertas que hay de fruta en el mercado en general, terminamos en cuando tarde, muy tarde, con muchas frutas de la pasada de tamaño, con muchas frutas de su peso a deteriorar, entonces, en general la calidad del año pasado no fue buena. Yo me atrevo a decir que la calidad para este año es muy diferente, tenemos buena calidad, muy buena calidad en general, y bueno, las condiciones agronómicas, agronómicas y de mercado, los frescos son favorables, pero el contexto es muy muy difícil, muy complicado, y por otro lado tenemos otra pasta que también es delicada, que es la sobre oferta de derivados industriales, o sea, hoy todavía existe esto de derivados, tanto de aceite como de jugo y cáscara, en las distintas industrias, y eso sin duda alguna que recientes generan menos interés en las industrias por tomar fruta de productores, y por lo tanto los precios de industria no son buenos, no son buenos, o sea que la expectativa, yo diría, me acabaría de decir que la expectativa está centrada en una mejora en el mercado de fruta fresca. Y para el fresco, ingeniero, con lo que está viviendo Europa particularmente ahora, ¿se le abre una ventana para Argentina? Hay muchas formas de verlo, de interpretarlo, y hoy creo que la bola de fruta no la tiene ninguna, como para saber, pero en principio toda esta tremenda recesión de Europa, digamos, en toda Italia, España, Francia, por causa del coronavirus, seguramente que va a afectar el bolsillo del europeo con cero turismo y con economía, digamos, que va a estar bastante golpeada, entonces seguramente que sí se va a ver resentida, o sea, habrá un consumo normal, pero se va a ver resentida. Por otro lado, no sé cuál es la, hoy no sabemos cuál es la actitud de tomar a España con las frutas que hoy tienen sus plantas, con sus empaques, con su venta, tampoco sabemos qué irá a pasar, están en medio de la crisis, nosotros decíamos que estamos empezando, yo veo las preocupaciones muy grandes, los productores, los cosecheros, los empresarios, con todo, porque esto lamentablemente, esto tiene una transversalidad que afecta a todos, afecta a todos, es un efecto dominó, y creo que nadie sale, nadie sale favorecido en la física, seguramente. Muy bien, ingeniero, muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes, nos vemos. Muy amable, gracias, ingeniero.